Mirar el mundo con otro punto de vista Llenar papeles con derrotas y conquistas Malabarista de las rimas y del alma Cómo explicarte que se siente ser artista Cómo hacerte entender que yo dejo mi vida entera Solo por escribir un verso que te llegue al alma Cómo lograr que entiendas que la tristeza me inspira Cómo decirte la verdad sin que te suene amarga El don es karma y se descarga el miedo en mi guitarra Me aterra el eco de mi voz en esas noches largas Las garras de la realidad desgarrándome el pecho Sangrando lágrimas de tinta azul en las palabras Que son las alas libres que llevan mis sentimientos No soy el músico, yo solo soy el instrumento El viento trae la melodía y comienza la magia Paso de ser gastón a ser canción en un momento Gritos y llanto, risa, brisa, musa y pensamiento Inspiración, meditación, conversación por dentro Sueño, pasión y conexión con todo mi universo Tan solo otra canción de amor escrita en mi cuaderno Que por amor al arte vivo y por el arte muero Quedarte el corazón en parte es escribirte un verso Quedarte un segundo en silencio respirando el aire Te ayudaría a comprender lo que te estoy diciendo Quedándome un poco más solo y un poco más viejo Más bien dejando en libertad al yo que hay en mi espejo Dejo correr el tiempo, camino con poca carga Dejo que el arte alumbre la noche de mis senderos Quiero ser el vuelo del ave y la nube en el cielo La hoja del árbol que se desprendió con el invierno Ese rayo de sol que entró sin permiso en tu cuarto La lluvia mansa de verano mojando tu pelo Quiero decirte todo lo que nunca te dijeron También llevarte de paseos por un mundo nuevo Volver a desnudar tu alma con una palabra Lograr hacerte sentir libre es mi único deseo Y aunque me cueste sangre, nago contra la corriente Me dediqué completamente al arte de rimarte La risa más pura y el llanto más estremeciente Siempre voy a tener canciones para regalarte Para pintarte con colores el nuevo presente Para que existan más allá sin miedos de la gente No estoy contigo, estoy en ti que es algo diferente Exactamente eso es lo que me pasa con el arte Y salgo de este mundo gris y escapo de sus jaulas Y como puedo soy feliz adentro de mi mente Vuelo en el cielo limpio y puro de la rima eterna Y al regresar todo mi ser se siente diferente Y ya no encuentro más palabras para describirte Lo que se siente estar enamorado de este arte Dejarte ser sin miedo a enloquecer es la respuesta A la pregunta que estarás a punto de plantearte El arte no tiene fronteras solamente es arte Arte es la vida misma y amar es también un arte Como hacer que entiendas lo que siente mi alma inquieta Cuando intentas fijar lo que se siente ser artista Mirar el mundo con otro punto de vista Llenar papeles con derrotas y conquistas Malabarista de las rimas y del alma Como explicarte que se siente ser artista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!